Senador, buenas tardes. Hola Daniel, como le va, gusto saludarlo. ¿Usted ha escuchado las explicaciones que ha habido hoy desde el Frente Amplio después de que ayer habían descartado las primarias? Hoy dicen que sí están dispuestos en la medida en que se cumplan tres condiciones. ¿Están dispuestos los sectores de la ex nueva mayoría a cumplir esas condiciones y que haya primarias nacionales que incluyan al Frente Amplio? O sea, perdón, primero que más alegro es que el Frente Amplio haya rectificado la declaración de ayer. Porque evidentemente era una mala declaración que pegaba un portazo a la posibilidad primaria y lo que hacían en la práctica era privilegiar la cocina política. Que cuatro personas se pusieran de acuerdo, donde se omitían, donde no, se privilegiaba uno al otro. Eso no es lo que nosotros hemos planteado, hemos planteado primarias. Así que me alegro mucho que en 24 horas se hayan dado cuenta de que cometieron un acuerdo. Y por lo tanto estará dispuesto, porque dicen primarias, pero con estas tres condiciones. Un acuerdo programático, que las personas acusadas por corrupción queden fuera y que haya competencia en todas partes, incluso donde hay incumbentes. ¿Hay espacio para que esas condiciones se cumplan? Bueno, yo espero que haya la mayor... Me imagino que sí, digamos, eso tendrán que ver los dirigentes de los partidos. Pero yo creo que aquí lo más importante es que entender que el día 18 de octubre no solo fue un estallido social, fue un estallido también contra el sistema político, incluyendo al Frente Amplio. Mira usted cómo lucharon a los dirigentes del Frente Amplio cuando se metieron en las manifestaciones. Si de repente creen, estos muchachos de repente creen que la verdad es que esto es contra uno y no contra otro. Contra todo se está político. Y parte de lo que la gente reclama es justamente estos acuerdos, digamos, que no son representativos. Y por eso es que es fundamental hacer primarias. Y yo me alegro, insisto, y destaco, y me quiero quedar con la frase, digamos, de la dirigente del Frente Amplio que nos planteaba que efectivamente alguien cometió un error el día de ayer. Mire, el mundo y la política no es blanco y negro. Hay conjuntos de matices. Quienes estamos en la que se domina ex nueva mayoría o ex concertación, perdóneme, hay algunos que les gusta más o menos lo que hicimos, pero por favor, si el mundo no se refundó cuando nació el Frente Amplio, están cometiendo exactamente el mismo error que cometió el Podemos en España. Si aquí hay que construir, hay que construir una mayoría que evidentemente tenga capacidades programáticas y de gobernabilidad. Si nos damos cuenta de que efectivamente tenemos diferencias estructurales, bueno, sería todo. Y bueno, nos vamos diciendo, pero obviamente la voluntad tiene que estar en materia electoral, sobre todo en temas de poderos locales, en hacer primarias, es lo que la gente decía. Senador, pero ya han pasado dos años desde que perdió las elecciones la nueva mayoría, la actual oposición. En estos dos años me imagino que se habrán dado cuenta ya, si tienen algunos elementos en común, más allá de querer ganar a la derecha, digamos, que les permitan ir avanzando en construir una coalición o no. ¿Usted ve que hay elementos comunes entre el Partido Comunista, el Frente Amplio, la democracia cristiana, partidos como el PPD, existen realmente? A ver, yo distinguiría. Yo creo que una cosa es a nivel local y otra cosa distinta es a nivel nacional. A nivel local, son realidades completamente distintas. Uno puede hacer primaria y establecer, comillas, pactos electorales en estas materias, para evitar, digamos, el triunfo de la derecha. Pero a nivel nacional, tenemos que mirar con mucho cuidado, porque este país va a enfrentar probablemente los momentos más difíciles de los últimos 40 años, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político e institucional. Y, por tanto, el próximo presidente o presidenta no solo tiene que ser alguien, comillas, que logre ganar, sino que ve gobernabilidad, que garantice gobernabilidad. Cuando uno ve lo que ha pasado en este país, yo creo que la derecha no está garantizando gobernabilidad, pero dio esa patente. La pregunta es, nosotros en la oposición, ¿tenemos esa patente? ¿Tenemos la capacidad? Bueno, hay algunos que gobernamos durante muchos años y que, con errores más, errores menos, digamos, con omisiones, pero también con aciertos, bueno, dimos gobernabilidad a este país. Y, finalmente, no nos olvidemos, por más que a ellos se les olvide o quieran olvidarlo, recibimos a este país con un 49% de pobreza y lo dejamos en un 11%. Evidentemente nos faltó mucho, evidentemente, pero yo creo que uno puede armar una coalición en la medida que de gobernabilidad. Yo creo que hoy día tenemos una diferencia estructural con el Partido Comunista. Pensamos distinto desde el punto de vista de los valores democráticos. Tenemos el Partido Comunista que justifica al régimen de Nicolás Maduro. Nosotros no justificamos, al contrario, condenamos la violación de los derechos humanos en Chile, en Venezuela, en Cuba y en todos los países donde se produzcan. Creo que ahí tenemos una diferencia estructural. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos, porque el periodo que se viene es un periodo en el cual vamos a estar definiendo el futuro de Chile, no por cuatro años, por los próximos 30 o 40 años, sobre todo por el tema constituyente. ¿Senador? Por eso es clave. Sí. Cuando usted dice que hay que dar gobernabilidad, nosotros que gobernamos, damos gobernabilidad. ¿Quiénes no dan gobernabilidad? ¿El Partido Comunista no da gobernabilidad? ¿El Frente Amplio no da gobernabilidad? O sea, yo creo que evidentemente la alianza del Partido Comunista con la democracia cristiana no dio gobernabilidad. Eso es evidente. La nueva mayoría como proyecto político fracasó. Duró cuatro años. Cuando un proyecto político... O sea, ¿cuál es el objetivo de un proyecto político? Trascender a un gobierno. Y ese pacto político no trascendió. ¿Por qué no trascendió? Porque no fue capaz de dar gobernabilidad. Eso es un problema. Y por tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es tener la capacidad de asumir los errores y así hagamos una, comillas, coalición con aquellos que tengamos una visión común y que estemos dispuestos a darle gobernabilidad al país. Bueno, y ahí es lo que tenemos que buscar un mecanismo. Y ojalá constituyamos mayoría. Pero, perdón, construir una mayoría solo por ser mayoría, yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque usted podrá ganar a la derecha. Pero si no garantiza gobernabilidad, este país está en una situación muy precaria. La herencia, el legado de Piñera respecto de Chile va a ser con una debilidad institucional muy grande, económicamente muy endeudado y socialmente más pobre lo que lo recibió. Y por tanto, se va a requerir mucha capacidad, mucha gobernabilidad y dejar los populismos y las redes sociales de lado, digamos. Más bien, entrar a gobernar en serio, por responsabilidad, basado en evidencia. Y a lo mejor eso no es popular para algunos, a lo mejor a eso no le gusta a algunos. Pero bueno, es lo que hay que hacer y yo creo que es lo que corresponde para Chile. Ya, me queda claro que entonces usted cuando habla de gobernabilidad está excluyendo la posibilidad de que el Partido Comunista forme parte de esa alianza. Eso es lo que entiendo. ¿También excluye al Frente Amplio de esa alianza que pueda dar gobernabilidad a un futuro gobierno? En la manera que tengamos ciertos mínimos comunes, básicos, yo creo que eso se puede.